Oye gente, no saben lo que pasó el día de hoy No sé si decirles en realidad porque es totalmente secreto Pero ganó un gringo en Handanran Ganó un gringo ¿Quién lo diría? La verdad es que sí también Yo de hecho estaba a punto de despotricar Ante todo Twitch Este, no a los gringos obviamente porque Bueno, no sé Ellos te dicen Hay que ser, estás invitado a un rival Ah bueno, entro No es como que vayan a decir O que vayan a perder la oportunidad por así decirlo Entonces En ese sentido yo creo que Un mensaje a toda la comunidad Angloparlante Hola, soy Daric Y no estoy angry Con ti Solo con Twitch Así que ahí va Gatos No buey Bueno, por fin prendes La verdad que sí Pero bueno Lo que puso esto Esto de acá Para ustedes Obviamente Una persona que no No estudiaron No estudiaron inglés También lo tradujo ¿Ok? Me divertí mucho en los Eventos en español Recientemente Hice E hice muchos amigos O sea La comunidad española Es increíble Obviamente Refiriéndose a mí ¿No? Realmente quiero agradecerles Por ser anfitriones Y competidores Tan increíbles Por lo que donaré 50.000 dólares A los creadores españoles Como agradecimiento Con español Se refiere A también Latinos O sea Que a mí me va a tocar De esta porción 756 dólares Ya saqué las cuentas Tiene que tocarme 756 Por darme la bienvenida A sus eventos Y comunidades Literalmente pagaría Por jugar con Esos Con estos Huevón Ah no Con estos eventos Por lo geniales que son Estaba planeando Regalar las ganancias Si hubiera ganado El hat and run Pero desafortunadamente Fui asesinado No queremos Tus migajas Zapna Pagar tus 50.000 dólares Y mételos En mi cuenta de banco Te voy a pasar Mi CCI 50.000 dólares Así de chill Va a regalar Todavía quiero Mostrar mi agradecimiento Y hacer que la gente Se entusiasme Aún más Con otros grandes eventos Colaborativos En el futuro Por lo que Durante los últimos Durante los próximos 10 días Donaré un total De 30.000 dólares A 10 streamers Españoles diferentes Eligiré 10 streamers Españoles al azar Y les donaré 3.000 dólares Hoy lo voy a empezar A seguir Hoy lo voy a empezar A seguir creo No lo sigo ¿No? Oh El azar No voy a tirar Es play crew Escúchame ¿Te acuerdas del men Con skin de baba? Era yo Más cagado Hoy lo voy a retar A un pvp Si le hago mierda Que me dé Este Un dólar Tipo También quería Descubrir El verdadero Ganador Quería descubrir El verdadero Ganador español Del evento Hunt and Run ¿Ah? Ah Ya 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 Por lo que Por lo que A Dream Y yo Se nos ocurrió Supongo que será Se nos ocurrió La idea de invitar A los 3 concursantes Finales De habla hispana A una revancha Transmitida El ganador O sea Transmitida El ganador Se lleva Todo Por 20 mil dólares O sea Que van a ser Un pvp Entre shadow Kendo Que son Y counter Que son los 3 últimos Hispanohablantes Que se quedaron Que quedaron en pie En el evento Hoy día De Hunt and Run Totalmente God La verdad Al final Bueno Al final Se cumplió Counter Entonces Aquí invito A una rematch Final De 3 De Entre 3 Si El ganador Se lleva Los 20 mil Comentaré Este mini Evento Con Dream Y los comentaristas En español Podemos hacer Lo que quieran Y hablaremos En privado Sobre como Se realizará Realmente La competencia Tendríamos traducciones Para que Tanto Los hablantes En inglés Como en español Puedan verlos Si alguna De estas 3 personas No puede competir El siguiente concursante De la Habla hispana Mejor Clasificado En Hunt and Run Ocupará su lugar Oye Y si se van Como 80 88 89 Personas Entro yo Osea Que solamente Tengo que matar A 89 Personas Gente No voy Está en mis manos Está totalmente En mis manos No conozco Los detalles Todavía Pero lo más Importante Es que Será simple Se llevará A cabo Muy pronto Y no será Solo PVP No será Ah Pensé que iba a ser Este Como que Del mismo Hunt and Run Con las mismas armas Como que las mismas mecánicas Para parecer No será una producción masiva Porque se está armando Rápidamente Pero aún así Será muy divertido De ver Para tratar de apoyar A los streamers españoles Más pequeños Y ayudarlos A cumplir sus sueños Dream También dijo Que regalará 10.000 A 50 pequeños streamers españoles 200 cada uno Y que no Gente Dejen de verme Váyanse Dejen de ver Para cuánto Cuánto Este Se consigue El streamer Pequeño Vaya Estaba por 200 200 dólares Se pedía Adiós Mano Muchas gracias Por el Por todo el amor Y darnos la bienvenida A sus eventos Espero que algún día La comunidad inglesa Esta comunidad inglesa No haga un evento Colaborate La mitad de bueno Que todos Estos en español Oye Le gustó Aburrilan ¿No? Al final Vale Le gustó Le gustó Aburrilan Está bien Pues Icrout Se lo merece No bueno Bueno Nada Esto básicamente Ha sido El comunicado De Zapnap Este Así que Ahí lo seguí Me parece que Es un creador De contenido Bastante Divertido ¿No? Más La me culo O sea No lo funaremos Dice Gente ¿Quién habló de funar? Aquí estamos Para unirnos Ti